¡Suscríbete al canal! Si todavía no te registraste, lo haces y allí tenés publicados todos los premios donde vas a poder participar en cualquier momento. Viajar en salud comienza de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 Traer el mate, traer todo lo que hay que tener para disfrutar en familia. Pasar un día de picnic, tranquilamente. Pasar un hermoso día. ¿Cuántos minutos para llegar hasta acá desde las cabañas? 15, 20 minutos, 20 minutos. ¿Y esta actividad recreativa que hoy estamos haciendo, si un huésped te pide que quiere venir, vos lo traés? Sí, 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 puede ser un paseo, puede ser dejarlo acá para pasar el día, como para salir a pescar, cualquier actividad que requiera la lancha, bajamos desde el mismo arroyo o únicamente que esté muy bajo lo llevamos hasta el puerto y salimos del puerto. Y para la actividad de pesca también ustedes tienen los elementos. Exacto, todo el equipo, señuelos, carnada, un guía experimentado, todo. Colón es un lugar muy tranquilo, muy familiar. El que conoció Colón y más en el verano no vuelve a otro punto del país de vacaciones, porque es muy familiar por las playas, tiene las termas, tiene un centro que es bastante nocturno, tiene mucha vida de noche. Uno sale al centro de Colón desde que tiene el shopping, uno puede pasear y puede estar con la familia, con los chicos y es un lugar que uno se siente contenido, es un lugar ideal para venir con la familia. En las cabañas uno tiene tres piscinas para disfrutar, con lindo solarium, más allá que llegue a estar el río crecido. Y no haya mucha playa, en las cabañas tiene todo, tiene su propio parque con playa privada y el tema tres piscinas, que no necesita ir al río. Son dos cubiertas que son climatizadas, una que está agua a 37, 38 grados y la otra a 30 grados. Y después, bueno, la recreativa, la más grande, es agua fría. Que tiene como una playita ahí parece, ¿no? Claro, que tiene un solarium, una es similar a una playa de arena. Tiene wifi en todo el área, desde las piscinas, adentro de las cabañas, en todo ese sector. ¿Quiero cocinar ahí también puede? Sí, también ahí. O sea, todo completo. Claro. Recongamos que vengo yo, no yo, porque yo la verdad que nunca pesqué nada, pero alguien que más o menos entiende, tira la caña de arroyo, puede pescar y cocinar ahí. Sí, y a la vez revisar los mensajes con el wifi. Todo junto. Todo junto. Y después, si tiene ganas, se viene para acá, a la isla del Caraballo y la mujer se queda cocinando. Claro. O al revés, mejor por las dudas, ¿no? No, mejor mujer que se quede cocinando, venimos los hombres a pescar, hacemos un día de playa y volvemos. Bueno, pero por las dudas, por las dudas que la gente... Que venga la mujer. Claro, vamos a dar las dos opciones, ¿no? Claro, una salida de hombre y una salida con mujer. Rolando, para poder contactarse con la cabaña, lo pueden hacer a través del sitio que estamos viendo en pantalla, que es www.torrecolom.com o corregime vos si no es así. Claro, www.torrecolom.com Y ahí rápidamente se puede hacer la reserva. Hay que tener en cuenta que, bueno, ya sabemos que a esta altura del año ya hay muchas reservas, así que hay que apurarse, ¿no? Se pueden comunicar por Whatsapp del celular, por mensaje del Facebook, por todos los medios les vamos a estar contestando. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gabañas Torre Colón! Pensado para usted que quiere disfrutar de la naturaleza. Reservas ingresando en www.torrecolom.com A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.000-5.200. Vivir la experiencia flechabus. En el corazón de San Martín de los Andes, Los Alerces, viajes y turismo. Donde lo más importante es que sientas tu viaje. Excursiones, turismo, aventura y mucho más. Complejo Castelar, un lugar diferente. Te esperamos en calle 1, 1120. Las Toninas. Reserva 011-15-6369-6077. Isidro Parrilla Libre. Una combinación de carnes y cortes para tu paladar. Urquiza 278, Colón, Entre Ríos. En Colón, Entre Ríos, disfruta de la estadía a tu medida. Piscina, spa, restaurante y habitaciones de todo tipo. Hotel Plaza. www.hotel-medioplaza.com.ar www.hotel-medioplaza.com.ar Bienvenidos, como siempre, a este hermoso programa que es Viajar en Salud. Bienvenido Horacio y Roxana, ya amigos de la casa. Y es verdaderamente un honor para nosotros trabajar en la Gran Cabaña de Antonio y ofrecer lo que para nosotros es un fenómeno que es difícil de explicar, que sucede todos los fines de semana. Y ya estamos entrando en la recta final de lo que es despedida de 2015 y temporada 2016 en Colón, Entre Ríos. Aproximadamente, por lo que ya hemos estado hablando, cerca de 800 mesas. Hoy totalmente completo está el lugar. Tenemos que decir, porque la gente a veces nos pregunta, que hay momentos en los que Colón tiene el problema de que a veces el río crece. Hoy el río está crecido, sin embargo, acá está siempre lleno. Es impresionante como la gente viene, ¿no? Bueno, el fenómeno climatológico también, que es un poquito difícil de explicar, por suerte no nos afecta los fines de semana. Ofrecemos siempre lo que es el famoso tenedor libre con show, una enorme variedad de carnes que es de muy buena calidad, de primera calidad. Si va a venir a Colón y va a venir a la Gran Cabaña, no vengan aquí pensando en la cerita, vengan a disfrutar de la noche, comiendo muy bien y disfrutando también de la música, ¿no? Hoy en esta oportunidad nos acompaña el grupo Costa Azul de acá de Colón, show bailable cumbia y cuarteto, ¿sí? Costa Azul de acá de Colón ¿Por qué llegaste a mi mirada sin ver más tarde, chupiosa? ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a la noche sin ver más tarde, chupiosa? ¿Por qué si te flamaba en la oscura y sacaba mi sol? Un millón de rosas, frío que has hecho conmigo ¿Por qué ha sido casi vivido? ¿Por qué ha exhibado el dolor? Un millón de rosas, ¿por qué hablaré contigo? ¿Por qué sabes que te creí en el dolor? Y vamos a decirle a la gente la ubicación del lugar. Estamos frente al puerto, ¿verdad? Así es, por Avenida Costanera y Paso de los Andes. Más precisamente, por Avenida Costanera, a dos cuadras del puerto, está todo el predio que abarca una manzana entera de la Gran Cabaña de Antonio, en donde los esperamos siempre, a los amigos que nos visitan y a gente nueva que a través de tu medio, gracias, nos van a visitar seguramente. Como siempre, muchas gracias. Gracias, un amigo y bienvenidos como siempre. Gracias, un amigo y bienvenidos como siempre. Gracias, un amigo y bienvenidos como siempre. Seguimos mostrándote actividades que se pueden disfrutar aquí en el Parque Nacional El Palmar y estamos otra vez con Jorge Díaz Toquito, que le dicen que nos va a contar hoy una actividad que pudimos disfrutar, que son las canoas, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos nuevamente. Y como siempre, dispuesto a atender y a tratar de que aquellos que nos visitan se lleven una muy buena experiencia de lo que es este Parque Nacional. ¿Qué necesito para poder realizar esta actividad de canoas? ¿Tengo que ser un experto en algo o simplemente vengo, tengo ganas y lo hago? No, nada. Voluntad, ganas. Tengo ganas de disfrutar y de pasarla bien. El tema de los paseos en canoa están pensados justamente para que sea libre, digamos que todo el mundo lo pueda hacer. Por eso justamente los acompañamos nosotros, o sea, dos personas de nuestro plantel, o sea, dos guías, como para poder instruirlos, ayudarlos si es necesario. O sea, la arroya por donde navegamos es sumamente manso, tranquilo. Cuando navegamos por el río Uruguay está a la vista, ¿no es cierto?, la imagen de que es un río muy manso, muy tranquilo también. Y generalmente lo hacemos por las costas. ¡Gracias! La gente entiende, maneja, digamos, el para avanzar y el para retroceder. Se complica muchas veces con las lateralidades, que a la gente le cuesta pensar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pero ahí empieza, ¿no es cierto?, la diversión del paseo, porque para allá, para acá, para este lado, para el otro, y nunca se ponen de acuerdo. Entonces la canoa va por ahí muchas veces por un lado o para otro y no lleva el ritmo o el rumbo que debería llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, o sea, se divierten mucho por lo que te digo. O sea, que cuesta coordinar muchas veces. El que no tiene experiencia le cuesta mucho coordinar. Pero la gente disfruta mucho de lo que es el lugar, porque es la única oportunidad que tenés de internarte dentro de los cursos de agua, o sea, de los arroyos, haciendo este tipo de actividad. O sea, nosotros tenemos esa alternativa que es por el arroyo de los loros, que dura una hora, hora y algo, depende del ritmo y de las ganas de disfrutar del espacio, del lugar de la gente. Después hay otra posibilidad que salimos ya por el río Uruguay, aguas de arriba hasta el límite norte del parque, navegamos hasta el arroyo Bajá y entramos por el mismo hasta el límite del parque, hasta donde podemos entrar, y de ahí regresamos. Ese paseo lo hacemos en dos horas y media, tres horas, también depende mucho de la gente, ¿no? Y tenemos otras alternativas que son a la isla San José, que es la isla que está al fondo, eso ya es una salida de mediodía, donde organizamos generalmente con anticipación, se da más que nada en época de verano que podemos organizar con la gente del camping, con la gente que está en el camping de un día para otro, ¿no? Y lo vamos manejando. Y salimos generalmente en la mañana y estamos volviendo a mediodía. O la otra opción es salir a la tardecita, hacer noche tipo viva en la isla y regresar al otro día al amanecer o a la mañana. Toquito, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a la gente los esperamos, o sea, con los brazos abiertos, como para que puedan compartir estas experiencias con nosotros. Parque Nacional El Palmar Camping Restaurant Paseos náuticos Canoas Bicicletas Te esperamos en Ruta 14, kilómetro 198, Entre Ríos www.campingelpalmar.com.ar A un clic de tu destino, cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4000-5200. Viví la experiencia Flecha Bus. Si tu destino es Buenos Aires, hay un hotel San Remo para vos, ubicado a solo 300 metros del obelisco. San Remo City Hotel Si vas a San Martín de los Andes Hostería La Macía Calidad y confort Atendida por sus dueños www.hosterianamacia.com.ar Hotel San Carlos Donde podrá encontrar el descanso y la tranquilidad que necesita Te esperamos en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires www.hotel-mediosancarlos.com.ar ¡Gracias! 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 El parque es muy lindo, realmente, yo siempre digo que es una satisfacción venir a trabajar a este parque porque uno se levanta a la mañana y sabe que va a venir al parque y todos los días el parque es distinto. Todos los días o te encontrás un ciervo a la entrada, bueno, capinchos que ya están invadiendo, digamos, zorros, qué sé yo, ya te da alegría venir a trabajar porque te vas a encontrar con un lugar paradisíaco que es el parque nacional de Palma. Yo le invito a la gente a que vengan todo el año porque el camping está habilitado a los 365 días, está abierto a las 24 horas. Tratamos de colmar las necesidades de la gente, ¿no? Tenemos servicios de produciría, asado para comprar, carne, sanguchería. La gente por ahí paga dos o tres noches y después se quedan ocho o nueve, no se quieren ir. Realmente hay experiencias únicas, el tipo dice, no, 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 dos días, dos días cobrame porque nosotros nos vamos a recorrer a otro lado y se quedan. No se quedan. Sí, sí, sí. Hacemos cine nacional todos los días, gratuitamente, ¿no? En la sanguchería. Y ahora viene un titiritero también. Tratamos de colmarle a la gente un entretenimiento que no les salga nada y que estén bien. Está abierta la sanguchería desde las 11 de la mañana a las 12 de la noche. Siempre se puede comer algo. Está el restaurante también enfrente que cumple este pecado y esas cosas. No, está muy armado la parte de servicio en el Parque Nacional de Colmar. Está muy bien armado. Está muy linda la playa, está cuidada por unos bañeros acá de la zona. Realmente son muy atentos, muy simpáticos. Yo los he visto trabajar, realmente me ha llenado de gusto verlos. Viste cuando la gente trabaja con ganas, cuando vos los ves que están trabajando y están contentos de estar trabajando. Hay actividades en bicicleta, hay un guía que hace visitas guiadas, hay cabalgatas, hay canoas. Todo eso va con guía, pero cada persona también se puede traer en su auto la bicicleta. Hay un montón de senderos para hacer. Hay un montón de lugares. La gente que se repite ya viene medio armadita para hacer toda esta clase de cosas. Es un camping distinto, es un camping diferente. Es un camping que tiene toda una magia de estar metido dentro de un parque nacional. El parque nacional es muy bello. Pero a su vez tenés que venir con la idea a dónde venís. Porque hay que cuidar, hay que cuidar la flora, hay que cuidar la fauna. Realmente tratamos de no molestar a la gente en nada. Mientras hagan lo que más o menos tienen que hacer, no hay ningún problema. Disfrutan. Vienen muchas familias, vienen parejas jóvenes, vienen chicos sueltos. Realmente es un lindo camping, una muy buena alternativa. En la pantalla se está viendo la página, es campingelpalmar.com.ar. Ahí pueden también hacer reservas si quieren contactarse anteriormente. No, reservas no hacemos porque el camping es muy amplio, tiene 8 hectáreas. Y realmente no se llena. Únicamente en fin de semana largo de carnaval. Pero es por hora de llegada también, porque como es muy poco lo que se cobra, no podés pedir un giro y eso porque sería irrisorio. Voy a darle una buena noticia, es barato. Sí, no, está en precios, sí es barato. Sí, yo creo que se ha aumentado muy poco. Tuvimos un año sin aumentarlo, ahora tocamos 10 pesos porque los costos fijos se fueron. Pero como yo entiendo que la gente tampoco está en una situación muy volgada, tratamos de mantener la calidad, mantener el prestigio del camping, pero no aumentar los precios. A todo lo que vos dijiste yo lo voy a sumar algo más, que es la calidez de la gente que aquí atiende. Sí, sí, hay un lindo grupo, se ha armado un hermoso grupo. Yo siempre digo que estas cosas, si tú tenés personal apto, capacitado, es muy difícil llevarlo. Porque yo no soy un negocio que lo podés llevar solo. Y realmente he hecho un buen equipo, realmente de eso estoy muy orgulloso. José, muchas gracias. No, gracias Horacio. No, gracias por ver el video. Y así hemos llegado al cierre de otro capítulo de Viajares Salud. En este caso mostrándote este destino que es Colón, en la provincia de Entre Ríos. Y esperando, como siempre lo decimos, que realmente lo hayas disfrutado. Y participar del concurso, como te lo proponemos permanentemente, ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar. Si no te registraste, lo podés hacer ahora mismo. Y automáticamente ya podés participar de todos los premios que allí están publicados. Viajar es salud. Tu viaje a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!